Como dice un amigo mío, cuando te tiende todo el mundo es igual de alto. ¿Y cuando qué? Cuando te tiende todo el mundo es igual de alto. ¿No dice un amigo mío? ¿Cuándo te qué? Cuando te tiendes. Vamos a ver. Eso no es verdad del todo. No es 100%. La entalpía de combustión del hexano libre. ¿Qué es eso? Yo lo alicante a más. ¿Qué es eso? No, no, no. No te lo pides. Pides, pides, pides. Es menos 4.000 dólares. Es menos 4.000 dólares. Te sale el tiempo que tarda aquí. ¿Qué es eso? Y luego. El carbono es sólido. ¿Qué es lo que estaba dando en este año? 25.000 dólares. Y el hidrógeno de gas. Tú esto lo tienes que ajustar, ¿vale? ¿Te acuerdas cómo se ajustaba esto, no? Primero los carbonos, y seis. Luego los hidrógenos, y siete. Y luego los hidrógenos, y doce, y siete, y diecinueve. Pero en las que son de combustión, no? Sí, pero en las que son de combustión, no es fácil. Esta está ajustada. Y esta está aparte un medio. Ya le dice, calcula la entalpía de formación del hexano líquido. Entonces tú tienes que escribir la ecuación. Un cateto que tenemos que calcular es un cateto. Cateto, vamos. 2,5 y 5. La formación del hexano líquido hace carbono más hidrógeno. Es igual a 2,5 al cuadrado. Y tiene que dar esto. Más del cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí tienes que poner un 6 y aquí un 7. ¿Estáis de acuerdo, no? Cuando tú tienes que buscarte las puertas, ¿para qué? Operando estas tres, te dejo. ¿Vale? Entonces está claro que esta la tienes que multiplicar por 6 y dejarla igual. ¿Sí o no? Porque aquí un 3. Esta la multiplico por 6. Como aquí hay 7H2, esta la tengo que multiplicar por 100. Si tú sabes que tienes que calcular un cacho, pones esta fórmula y luego pones esta. Y esta, ¿qué te voy a hacer con él? Como esto aparece como producto y no como reactivo, yo te voy a dar la vuelta. ¿Vale? Entonces te voy a poner menos esto. Y ya está. Para que te quede esto. Ahora tú luego tendrías que multiplicar esto, hacer las puertas para ver que efectivamente se te va el oxígeno, se te va el CO2 y se te va el acervor. Y con eso ya calculado hasta el piso. Yo quiero que ahora te ponga ya en las puertas, ahí te digo. Esto sería. La entalpía está relacionada. Menos esta. Más 6 por esta. Y tienes que calcular este. Más 7 por esta. Y tienes que calcular este. Más 7 por esta. Y tienes que calcular este. Mucho de menos a mi esclavo. Gracias.